Quiero saludarlos y quiero decirles que estamos aquí por ustedes y más que nada poniendo en práctica este tema de la vida es hoy. El día de ayer estaba leyendo, a propósito que estoy estudiando arquitectura social, y nos mencionaban y nos enfatizaban que el lugar más rico, escuchen lo que les voy a decir, más rico en la tierra es el cementerio. Yo me quedé impresionada y me ponía a pensar por qué el cementerio. Y la otra persona que me estaba dando la clase me decía, porque en el cementerio se quedaron sueños por cumplir, proyectos por hacer, abrazos por dar, te amo por decir, te extraño por mencionar. No me refiero a la riqueza material, me refiero a la riqueza que vale mucho más que eso, que es la riqueza espiritual, la riqueza afectiva. ¿Hoy qué estás haciendo para robarle esos bienes a tu tumba? ¿Llamaste a decirle te amo a tu pareja que tuvieron un problema el día de ayer? ¿Abrazaste a tus hijos? ¿Te alejaste de la tecnología y te sumergiste en el calor de tu hogar? ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás pensando? Bueno, hoy es un buen día para decir lo voy a hacer. Hoy es un buen día para proponerte sueños por cumplir. Hoy es un buen día para soltar. Soltar con agradecimiento, soltar con gracia, soltar con gratitud. Hoy es un buen día para abrazarte, para decirte te quiero y para decirte que estamos aquí para ti. Hoy es un buen día para hacerlo. Y también es un buen día para darte buenas recomendaciones publicitarias.